Amigo, si tú eres de los que ama salir a excursión, o acampar, o hacer deporte al aire libre, sin duda una prenda que no debe faltar en tu armario son las chamarras rompevientos para hombres. Eso sí, elegir la indicada no suele ser muy sencillo, pues según el clima y otros aspectos importantes tendrás que elegir entre uno u otro, ya que no todos funcionan por igual. Por lo anterior, es fundamental que te informes muy bien sobre las características de esa prenda para que adquieras la que te funcione mejor. Enseguida te explicamos cuáles son las mejores chamarras rompevientos que puedes adquirir dependiendo de tus necesidades particulares. Lo más importante es esto, mira, las chamarras rompevientos para hombre, por lo general se usan cuando las condiciones climáticas no son muy favorables. Si alguno lo cumple con esta función, mejor no lo compres. Además de protegerte, fíjate bien que sean cómodas, pues probablemente en más de una ocasión tendrás que usarlas en todo el día. Y otro aspecto fundamental es el material. Si eliges uno de buena calidad, seguro te durará por mucho tiempo y no se dañará tan fácilmente. Tenemos la Columbia Evaporation para hombre. Su tecnología OVNITECH te da una protección impermeable y transpirable mientras se protege de la severidad del clima. Te mantiene seco en cualquier lugar y en todo momento. Muy versátil, se adapta tanto a los climas húmedos de la selva como a las lluvias de la ciudad. Su tela tejida la hace muy ligera, además de que le permite secarse de manera más rápida. Retiene el calor en lluvias ligeras hasta tormentas intensas. Tenemos enseguida la Quechua, que es una chamarra para campismo. Diseño pensado en las excursiones y en las personas que gustan de salir al aire libre. Ligera, compacta y transpirable. Su cubierta es resistente al agua con costuras y cierre hermético. Ayudan a reducir la formación de gotas en la tela, junto con su tecnología hidrófila. El corte amplio te deja usar otra ropa por debajo para más abrigo. Enseguida tenemos la Dockers Mason All Terrain. Ítem de calidad, con diseño único y la calidad que solo esta marca te puede dar. Se considera una chamarra ligera para ser usada en ambientes o climas fríos. No se recomienda en ambientes de frío extremo o nevados. Junto con la tela resistente al agua, también lo es la capucha, cubriendo tu cabeza de manera perfecta y espacio para un gorro o bufanda. Sus mangas tienen correas de velcro para ajustar a tus muñecas, evitando que entre agua o frío. Déjanos tu comentario y por favor no dejes de suscribirte al canal y darle click a la campanita para que sepas cuando subimos un nuevo video. Y hasta la próxima amigos. Ahora tacos campechanos de rachera. Primero, freímos la rachera cortada en cuadritos. Preparamos papas con chorizo y las mezclamos con la rachera. Para emplatar, agregamos la carne sobre las tortillas calientes y podemos acompañar todo con aguacate y salsa. Mis queridos estilócratas, no me queda más que darles mi más profundo agradecimiento porque finalmente tenemos más de 500 mil suscriptores y más de 2 millones de visualizaciones mensuales. Y con estos 2 millones de visualizaciones, queremos ofrecerles a ustedes la posibilidad de promoverse a través de nosotros. Contáctenos al correo infoestilócata arroba gmail punto com. Tomen nota. Mis queridos estilócratas, queremos ofrecerles a ustedes la posibilidad de promoverse a través de nosotros. Contáctenos al correo infoestilócratas arroba gmail punto com. Tomen nota. Contáctenos al correo info Inseriker reflexiva Gracias por ver el video.